Comentarles un poquito de contexto, queremos seguir mejorando todos los servicios hacia la ciudadanía. A veces eso implica tomar decisiones hacia el interior, que a veces son dolorosas pero que son necesarias. Entonces como parte de la reestructura se modificó en la sesión del día 19 la parte del reglamento orgánico de la administración pública municipal. Uno de ellos fue taller mecánico a efecto de que podamos estar ahora sí que buscando mejorar el servicio de la mejora de las unidades, cuando son mantenimientos, cuando son fallas mecánicas. Porque lo que necesitamos es que sea muy rápida la reparación y sobre todo ahora cada vez la tecnología de los vehículos pues ahora sí que va migrando y cada vez son tecnologías diferentes. Y lo que queremos es que por ejemplo seguridad pública con el número de unidades que se tiene, pues que pueda salir mucho más rápido porque eso implica que entonces la unidad, la patrulla va a estar en campo. Hoy los procesos son, por ejemplo, las compras hasta de piezas, pues se tienen que licitar, ya que llega la pieza, ya duró meses parada la unidad. Y a veces ya con el tiempo que está parada, pues ya no nada más es por lo que entró, sino que ya tiene algunos otros males mayores. Entonces es para darle mejor servicio a la gente. Por otro lado, en el tema de pipas, pues va de la mano con el programa Dale Agua a León. Queremos mejorar desde la calidad del agua, el servicio y quien está creado para ello, pues es nuestro organismo operador que es ZAPAR. Entonces ZAPAR durante la pandemia también le entró, estuvo dando un servicio, apoyando a las colonias donde más se necesitaba. Estuvieron entregando a través de pipas. Queremos que sea agua, agua que esté limpia, que no vaya a generar enfermedades. Pero sobre todo también agua, aquellas colonias que son irregulares, que no tienen los servicios. Que hoy tenemos dos programas, que es desde que vamos a poner tomas comunitarias, como también en donde vamos a estar poniendo, llevando el tema de los tinacos, que es parte del programa y que ZAPAR tendrá que estar sustituyendo el agua. Entonces es darle mejores condiciones a la ciudadanía. Insisto, se tienen que tomar a veces decisiones que son dolorosas, pero que al final de cuentas es por mejorar el servicio. Pero sin embargo, algo que siempre he dicho es que si queremos ser una administración humana, cercana y de resultado, tenemos que empezar en casa. Y una de las cosas que personalmente platiqué con el personal, no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos. Primero, liquidándolos al 100. Segundo, buscando cómo les generamos un plan de vida. O sea, en cualquier otro caso, pues reestructuras, finiquitas y ya. Aquí no. Entiendo que tienen familia, entiendo que puedan estar preocupados, que cómo les van a dar de comer a su familia, cómo van a solventar sus gastos. Y por eso lo estamos apoyando. Hubo un equipo interdisciplinario donde a cada persona se le atendió para ver si lo podemos ayudar. Con el chamba módulo, pudiendo hacer ese contacto con una empresa para que lo contrate. Aparte, o con capacitación para el empleo, con el tema de si tienen algún negocio que quieran arrancar o que ya tengan y que quieran crecer, le entramos con proyectos productivos. En el tema de los niños, cómo podemos ayudarlos en lo que tienen estabilidad económica. Con el tema de alguna beca educativa para sus hijos. En fin, muchos proyectos que hoy da el municipio al ciudadano. Que también ellos pudieran estar accesando a ellos para poderlos ayudar en lo que tienen un trabajo bien remunerado y que puedan estar saliendo adelante. No los podemos dejar solos. El día de hoy se les informó. Personalmente pedí estar yo porque me gusta dar la cara. Por lo general, cuando hay este tipo de situaciones, pues se manda a alguien de recursos humanos a hacerlo. Yo quise platicar con ellos e informarles qué estaba pasando. Muchos de ellos hace años trabajaron conmigo. Y es que de viva voz sepan por qué se hizo. Y sobre todo, que no los vamos a dejar solos, que haya alternativas. Siempre he dicho que si se cierra una puerta, hay que darle las facilidades que se abran otras para que tengan alternativas y que puedan seguir creciendo y que su familia no tenga ninguna necesidad. Entonces, estuvimos platicando. Pues obviamente al inicio había nerviosismo. Pero creo que al estar hablando ya uno a uno, hay alternativas. Y yo auguro un 2023 favorable para ellos. Sí. El tema es tratar de ser cada vez más eficientes. En el tema de taller mecánico, necesitamos las unidades. Uno de los temas más importantes será el tema de las patrullas. Entonces, lo que queremos es que las patrullas cada vez sean más rápido, que entren y salgan del taller y que puedan estar en circulación cuidando. Porque las patrullas están junto con... O sea, que no es la patrulla. Es la persona, nuestros elementos de la corporación que necesitan como herramienta una patrulla para proteger y servir. Entonces, esa herramienta es básica para poder estar moviéndose tanto las motocicletas como los vehículos, vehículos de motor en general. Y también los vehículos de otras dependencias, porque no nada más son de seguridad. También hay de rural, también hay de desarrollo social. De todas las dependencias hay unidades. Tenemos un parque vehicular muy grande por el tamaño de la ciudad y necesitamos entonces buscar cómo ser cada vez más ágiles.